Hola Hola Ah, re dura Bueno gente, volví y con un nuevo arito Ya lo sé, no me peguen Me pierden de vista un instante y ya me hice otro arito ¿Qué dice? Para los que no sabían y viven en una nube de pedo Yo solo tengo un arito, o mejor dicho un piercing Que es la barra Me acuerdo que cuando me hicieron ese piercing posta La pasé muy mal O sea, me pasó de todo Te juro, me pasó de todo Pero también admito que cuando lo conté en el video Lo exageré bastante O sea, soy una exagerada Recién acabo de volver a ver ese video y digo Boluda, tan mal la pasaste posta Pero nada, volví nuevamente Para contarles que me hice otro piercing Yo siempre vi en las redes sociales Que la gente jodía, que estos cambios extremos Como no sé, hacerse un piercing O raparse o algo por el estilo Era por crisis existenciales A lo que yo como toda nena ilusa No sabía bien a qué se refería O sea, sabía que era como un problema grande Pero me dio como que yo no tenía ese tipo de problemas todavía Y bueno, la desgracia llegó, chicos Voy a intentar no exagerarlo Pero bueno, soy así No, básicamente después de hacerme la barra Me quedé con muchas ganas de hacerme Un arito en específico Si me siguen en mis redes sociales O sea, ya saben de cuál hablo Porque estaba Pero por alguna extraña razón nunca se daba Era como, no sé, viste como tu crash Que no la hablás medio así Pero con un piercing O sea, lo quería Pero no iba al lugar a hacérmelo Era como, ¿qué te pasa, boludo? Nada, y yo tenía esa idea Como en una nube de pedo De hacerme el tragus Pero bueno, yo como que en este último tiempo Tenía muchas ganas de tener el tragus Era como que yo me despertaba y decía Che, pinta tragus Es que con este arito en específico Yo le tengo mucho cariño Porque en realidad Fuera de joda Era el primer arito que me quería hacer O sea, fue el que dije Este quiero hacerme por primera vez Este es el que quiero Me gusta, es minimalista Es simple Hasta el kit Pero por X o B Me terminé haciendo la barra Por un tema de miedo Tenía miedo Siempre se anda rumoreando De que el tragus es el que más duele Cartílago puro Y bueno Yo toda ilusa Me tragué toda la mierda Y nada Y preferí hacerme Simplemente otro arito Pero ahí vamos al tema Como les decía Como que nunca se definía bien Cuando me iba a hacer el nuevo piercing Como que era una idea media fantasiosa Mi primer arito tampoco se terminaba De cicatrizar Ni desinfectar Era medio como toda una paja Y un día llegó La crisis existencial Pero nada Después de esta crisis existencial Dije Mamá Mañana me hago El arito Ay, tengo la voz hecha mierda No sé qué me pasó Chicos Estoy enferma Y bueno Mi ma... Mi ma... ¿Qué me pasa? Les decía Mi mamá me vio hecha mierda Obviamente ¿Qué me va a decir? No, nena Esperemos No, boludo ¿Te querés hacer un arito? Hacete un arito ¿Te querés rapar? Rapar Mi mamá Les decía Como que mi crisis existencial Me dio ese empujoncito Para decidir Que finalmente Me lo iba a hacer Dentro de unos días Y yo como toda Buen influencer Arre Yo ya iba manejeando historias Que sí, chicos Me lo voy a hacer Sí, chicos Mañana Bueno, no, chicos Pasado mañana Bueno, no, chicos Hubieron problemas Pero mañana sí Y así estuve tres días Que no me lo pude hacer Pero posta tenía muchas ganas Ya estaba decidida Es más Mientras yo misma Subía estas historias La gente me decía Está loca morir Me aduino Hueco Pero ya nada me afectaba Arre Y era como Bueno, yo qué sé Me pasó lo imposible Con la barra No me puede pasar nada nuevo Con estarito Y nada Pim pum pam Mamucha Le digo a mi viejo Che papi Acompañame a hacer un piercing Y mi viejo como Bueno, vamos Ponele que le dije a mi viejo A la mañana Como que a la tarde Íbamos a ir Tipo cuatro Por ahí Terminé yendo a las cinco Pero ahí les voy a decir por qué Yo en todo el almuerzo Todo en ese trayecto que tuve del día Donde yo ya estaba consciente De que tenía horario Para ir a hacerme el arito Estaba como En un cumpleanito Literal yo estaba muy en la mía O sea ¿Qué te pasa? Ah, pero cuando ya faltaban Como cinco minutos Diez Ahí me cayó la ficha Che boluda Te vas a perforar la oreja Y todos te están diciendo Que duele banda ¿Estás consciente de eso? Y ahí me empecé a recordar Uno cuando empieza a recordar Cosas feas del pasado Se tiene que detener Como un botoncito Pero empecé a recordar Todos los sentimientos Que tuve Cuando hice mi primer piercing Y dije ¿Posta querés vivir eso de vuelta? No, me agarró un cagazo O sea Yo sentía El miedo en mis venas Ah, re dramática No juro que lo intento Pero no puedo No, pero posta Que estaba muy cagada Estaba muy cagada Estaba hasta las patas Aparte ustedes No, no me ayudaban Me metían más miedo Como que yo estaba agonizando Conmigo misma Y entra mi viejo Che, en cinco salimos No, no, no Yo no voy No les jodo Que buscaba cualquier excusa Para, para Procastinar Proca Procrastrin Pro Procastri Procastinar Ahí va Buscaba cualquier excusa Para procrastinar Lo habré dicho bien Fuera de joda Buscaba cualquier excusa Cualquier cosa Si tenía que lavar los platos Con lo que detesto Lavar los platos Lo iba a hacer Porque estaba negada Y bueno chicos Ya llegó un momento que Boluda, vamos Vamos No, y bueno Agarré mis cosas Vámonos Agarré coraje Y listo Pasé la puerta O sea, ya está Ok gente Ya estamos yendo Estoy muy nerviosa Muy nerviosa Aparte yo tenía posta Muchas ganas de hacérmelo Porque o sea Lo veía y decía Qué bello Y no me parecía casualidad Que en ese último tiempo Empecé a conocer un montón de gente Que tenía el tragus Y era como que lo veía Y decía Ah, te quiero en mí Me bote Pasé de Cagadísima A cagadísima Pero feliz Y nada Yo estaba saltando Yo le decía a mi papá Vos entendés Lo que me estás dejando hacer Me voy a perforar la oreja Vos entendés eso Mi viejo es muy tranquilo Me dice Sí Te va a quedar bien Y nada Yo saltaba Y que saltaba Y que caminaba Y que corría Y que cantaba Y que Ah Ah, pero si estaba nerviosa Yendo Imagínate cuando llegué al lugar Me dice caca No había vuelta atrás En esta ocasión Para hacerme el tragus No fui al lugar anterior Donde me hice la barra Por un simple hecho Que todos me van a entender Donde me lo había hecho antes No les jodo Que la barra A mí me salió carísima Ah, pero cuando me entero Que a mi amiga Le salió menos de la mitad Me quedé como La madre Me estafaron Me estafaron En plena macrisis Entonces obviamente No volvería Donde me sacaron Toda la guita Arre No, pero dije Bueno, voy a probar En este nuevo lugar Que me lo había recomendado Una amiga Que era barato Mucho más barato Era un regalo de Dios Caído del cielo Y nada Me metí Vieron que hay momentos De la vida Donde uno se siente Siente, boludo No sé, por ejemplo Cuando alguien está llorando Y le estás preguntando Che, ¿estás bien? Y después caes Y dices ¿Qué boluda? Yo me siento muy boluda Cuando entro al lugar Y digo ¿Cuál piercing quiero tener? Porque no le jodo Que la charla No va más de esto Ey, ¿qué onda? Quiero hacerme el tragus Sos menor, ¿no? Sí, igual está mi viejo Para que firme y eso Pasa Ok Que todo esto fue incómodo Voy a pasar Y ahí es cuando digo ¿Qué boluda? No sé, chico Me siento boluda ¿Qué decirles? Esa es como una conversación Tan neutra Y tan En este lugar La chabona Tenía una cara de culo Posta No tenía ganas de vivir Y eso te la re bajaba Porque vos entrabas Con pum para arriba O pum Re cagado Y la chabona era como Pasa, nena Pasa Señora Tengo un poco de empatía Me voy a perforar la oreja Y ahí me cayó medio pesado Imaginen ahora Me meto en el lugar Y mi viejo Tipo no me miró Como me hicieron el arito Porque era bastante chiquito El lugar incluso Tipo se quedó firmando Los papeles De que soy menor Y yo qué sé Y a mí ya me estaba sentando En la camilla Ya estaba preparando Los utensilios No, pero ya estaba preparando La aguja y todo eso Y yo como Me siento Y le digo a mi amiga Que me había acompañado Che, ¿me grabás? Y la que me iba a hacer El piercing Al toque me dice No, no, no No puede pasar Ok Entonces le digo a mi amiga Bueno, grabame desde ahí Que salga lo que salga No, no, no No, no me gusta Ok Entonces agarro el celular Y le digo ¿Pero puedo grabar En modo selfie? No, no, no A mí no me gusta Que grabes Porque no Que yo qué sé ¿Qué pasa? Siglo XXI Las redes La gente quiere saber Y bueno Toda una hortiva No me dejó ni grabar Chicos Y para todo esto Ya tenía la aguja en la mano Ya me quería clavar Y liberarme Liberarme como un pajarito Así Entonces me siento Me dice Ay no Yo les juro que cuando Cuando dicen esto Te empieza a agarrar un cagazo No sé si lo dicen todos Pero las dos veces Que me hice un arito Me dijeron lo mismo Cuando digas ya Respiras bien profundo Y aguantá Ay conche de la lora Ahí viene Ahí viene el pinchazo No, lo pienso Y me da escalofríos No chicos, no Son esas frases Que te quedan Como cuando estás por rendir En diciembre Y el maestro te dice Aprobaste Anda a casa Y te dan una gana de saltar Bueno, cuando te hice esto El que te va a hacer el piercing Te agarro un cagazo Que te sale de acá Entonces me pongo así Y me dice Ya Y puu Creo que esta es la única parte del video Donde no va a sonar exagerado Porque fuera de joda No goleó nada Obvio Se siente el pinchazo Porque no es que me está masajeando Y no lo siento Me pinchó Me pinchó Pero no No fue el dolor Que esperaba tener No me dejó grabar Porque no le gustan las cabras Pero bueno Arre Acá está chicos Y me fui a mi casa Chicos Que decirles Y bueno Después de agujas Miedos Nos vemos en el próximo video Con más historias boludas Por contar Chau 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 Chau